Pero Fernando Alonso fue a la Fórmula 1, Javier Alonso se quedó en Monterrey y es nuestro corresponsal y le mandamos un fuerte abrazo y nos confirmará todas estas cosas que estamos hablando y hablando y hablando acá en el Chilang, 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 ¿Cómo estás mi querido Alonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gerardo? Compañeros en la mesa, mucho saludarles desde la Sultana del Norte donde bueno pues además del frío, el día de hoy se recibió una muy mala noticia y es que Juninho, el hombre más importante del equipo de Tigres, queda fuera de la liguilla de la apertura de 2014 luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda por lo que será intervinido quirúrgicamente en los próximos minutos en un nosocomio acá de Monterrey y con esto bueno pues Tigres pierde a su hombre de hierro, había jugado 1710 minutos cinco goles, el máximo notador de Tigres en lo que va del torneo, 32 juegos consecutivos y bueno pues así Tigres pierde un hombre el más importante de cara a lo que será el partido entre los Diablos Rojos. Sí, no, claro, Javier es una baja muy pero muy lamentable para el Tuca Ferretti Estaba anunciando Javier Alarcón en su Twitter que el partido cambiaba de horario ¿Es verdad que el domingo se jugará a las cuatro de la tarde ya? Sí, el rumor está muy fuerte acá en Monterrey y eso también implica por la venta de alcohol en el estadio aquí en Monterrey después de las cinco de la tarde ya no se vende alcohol por lo que Tigres tendría que pedir un permiso al ayuntamiento del municipio de San Nicolás de los Garza y ya había sonado de que probablemente Tigres jugara a las cuatro y no a las ocho de la noche como se había previsto. O sea, ¿por alcoholes? También podría ser por esa situación además de la cuestión de la televisora que ya todos conocemos. O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Tu licencia de alcohol te da hasta qué hora? Son las cinco de la tarde aquí en el estado de Nuevo León ¿En domingo? En domingo En domingo O sea, el sábado puede ser hasta que no pasa nada Sí, el sábado no pasa ningún problema Esa ley es como de 1824, ¿no? O sea, es como terrible ¿A poco no puedes beber a las cinco de la tarde en Monterrey en ningún lado? No, no, no hay multas de parte de los diferentes municipios en caso de que se venda alcohol Ya ha pasado que Tigres y Rayados han jugado a partidos de liguillo de temporada regular en domingo y se han solicitado diferentes permisos en el caso del estudio tecnológico al municipio de Monterrey y en el caso de Tigres en el estudio universitario al municipio de San Nicolás de los Garza Incluso hubo una ocasión en la que solo se vendió alcohol durante el primer tiempo Oye, pues temo decirte que nunca seremos vecinos porque yo no me iría a vivir a Monterrey jamás por esta situación Jamás me iría a vivir Javier, a ver, te saluda Luis Si el tema es... Las plantas uñicas sin alcohol en domingo Imagínate, o para curártela Uno, está prohibida la venta Que tú puedes consumir en tu casa si no puedes consumir en eventos públicos Claro Ay Luis, Luis, Luis Tú estás yendo a un extremo Estás poniendo al municipio de San Nicolás de los Garza como si fueran 1811 En 1824 En muchos municipios en donde en algún momento hubo muchos problemas de esa humildad ¿Se es donde hacen lo mismo? ¿Se es donde hacen lo mismo? ¿Se tomó esa determinación? ¿Se es donde hacen lo mismo? ¿Pero hacen todo el domingo? ¿Todo el domingo? En Massachusetts, en todo el estado de Massachusetts en Estados Unidos Como de todos modos, pase lo que pasa si el jueves es a las 4 Si el juego es a las 6 o a las 8 El Club Tigres tendría ahí la manera de conseguir un permiso especial para la venta de alcohol De eso no cabe ninguna duda Hay que recordar que la cuestión de la cervecería aquí en Monterrey Está muy fuerte en el fútbol Por un lado con Tigres y por el otro con Monterrey Claro Pues bueno, Javier, ahí está la confirmación de la lesión Y también todo lo que está sucediendo en torno al cambio de horario para el próximo domingo Así que para los que van al estadio universitario A beber cerveza como Cossacos porque se acaba la venta temprano Así es, y ya por último nada más mencionarles que en los últimos 7 partidos que se ha perdido Juninho con Tigres, ya sea por suspensión o por lesión Tigres no ha podido ganar, ha sufrido 5 derrotas Y ha conseguido solo dos empates Pues vamos a ver qué sucede, un fuerte abrazo Javier, muchas gracias Gracias, estamos al pendiente Dale, muchas gracias a Javier Alonso, nuestro corresponsal Pero qué buen dato este que da al final Javier, o sea, de los últimos, en los 5 partidos en los que no ha jugado Juninho, han perdido Y son de los datos que te gustan a ti, ¿eh? Sí es un jugador fuerte Es nuestro Ricardo Salazar ahora Tú le preguntas cuántos partidos hay entre Toluca y Tigres que hayan acabado 2 a 1 y te sabe todo No sé si el más importante, como decía Javier, porque no es un elemento de ofensiva pese a que lleva 5 goles o hizo 5 goles de tiros libres o de penaltis Pero sí es un jugador que le puede representar también al rival el hecho de que no esté el que crezca, ¿no? La moral, es decir, vale, va Así que sí es un dato importante Qué lástima lo de Juninho, ¿eh? Sí, sí es una lástima Es una lesión muy dolorosa esa Sí, que pierdas 4 o 5 meses La recuperación, ¿no?